Un día como hoy, 11 de julio, 1561, nace Luis de Góngora y Ergote, poeta español. 1780, nace Juan Gregorio de las Heras, militar argentino y héroe de la independencia. 1893, José Santos Zelaya encabeza la revolución que se hace con el poder en Nicaragua. 1921, Perú y Ecuador rompen sus relaciones diplomáticas. 1921, Perú y Ecuador rompen sus relaciones diplomáticas.